Que para mí, vuelvo a decir, fue un gusto espectacular poder convivir con él durante tres años. Marco, el fútbol europeo, la selección, detrás hay golao con muchachos. Te tocó compartir con jugadores de nivel y en algún minuto dijiste que Matías no tenía que envidiarle absolutamente nada a nadie. No, absolutamente nada. De hecho, Matías jugó en grandes equipos, pasó, he tenido la fortuna de haber coincido con él en Villarreal y es un jugador que se lo merece todo eso. Un crack, va a dejar un legado y nosotros hemos venido aquí, he venido del otro lado del océano para prestigiar este momento lindo. Muchas gracias, Marco. Y mientras escuchábamos a Marco Sena, llegó el primero de los amigos de Colo Colo. ¡Qué categoría! La de Manuel Alejandro Neira. Con ese picotón, Gonzalo.